El ingeniero Ricardo Soma Rivas, director ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, en conjunto con el programa Tierra Fértil de Walmart, realizaron visitas directas a productores de fresa en el municipio de Ginoteca, un proyecto que incursionará una nueva oferta en los supermercados nicaragüenses. El gabinete de gobierno, por orientación del compañero presidente, el comandante Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta, nosotros hacemos visita a los sistemas de producción. En este caso, estamos aquí en la finca Santa Enriqueta, que es un programa que lleva junto con Walmart, y vemos los resultados ya casi realizados, donde equipos de productores produciendo fresa en Nicaragua. La diferencia de estas plándulas de fresa lo determina el mecanismo socificado de hidroponía que han utilizado los productores como una forma estratégica y productiva para cosechar. Estamos tratando de producir fresa netamente hidropónica, para no depender de otros países de fresa. Bueno, nosotros tenemos un sistema de nutrición netamente calculado a través de riegos con agua. Ahí van suministrados todos los productos que la fresa requiere. Y como ven, este es el resultado de la tecnología que le estamos aplicando. De igual manera, los productores expresaron sentirse agradecidos con el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria y el programa Tierra Fértil de Walmart. Bueno, por parte de LIPSA, muy agradecidos, porque gracias a ellos nosotros estamos logrando importar importar las plantas de fresa acá al territorio nicaragüense y a Walmart también. Con Walmart, si Dios quiere, vamos a lograr venderle nuestros productos. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria continúa trabajando por el desarrollo del bienestar productivo de Nicaragua.